Y y Caller 3 Clínico 2 Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos en usted ¿Qué haces? Aquí hay gente ¡Ah! ¡Dómate! ¡Ah no! ¡Veiculo! ¡Ah! ¡Vamos! Tanque atrás, tanque atrás ¿Dónde? Viniendo de A ¡Atacuete a tu seis! Sí, va por atrás de A ¡Uy! ¡Tanque atrás! ¡Tanque! ¡Tanque atrás! ¡Te metí dos! ¡Métele a una Jukka y se muere! ¡Métele! 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 ¡Te reparo! ¡Repárenme! ¡Repárenme! ¡A mí por favor! ¡Subite! 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 ¡Poi! 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 ¡Vamos a reparar a Gerson! ¡Vamos a reparar! ¡Puto! ¡Métele! ¡Métele! ¡Bajate acá! ¡Bajate acá! ¡Acabamos de perder el objetivo y al final! ¡Futa! ¡Le tiro el avión! ¡Huy! ¡Hay uno aquí! ¡Pichingua pata! ¡Hay uno de al lado, Jukkis! ¡A tu lado! ¡Por ahí! ¡Hay uno aquí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro Jukkis! ¡Está adentro! ¡Jale! ¡Le tiré de la nada! ¡Viene el tanque! ¡Ah no! ¡Vené! ¡Vené! ¡Para un vehículo por acá atrás! ¡Para un vehículo por acá atrás! ¡Bueno! ¡Hay otro tanque! ¡Hay otro tanque! ¡Futa! ¡Oh! ¡Para bien! ¡Alcance a pegarme al tanque! ¡Alcance a pegarme uno de los rasponcitos en el culo! ¡Está muerto el tanque! ¡Todo el tanque! ¡Otro! ¡Vené! 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 ¡Viene un vehículo de la base! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Me lo bajo! ¡Me lo bajo! ¡Me lo bajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay si le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡No! ¡Mirá! ¡Se la puse! ¡Buena! ¡Se la puse! ¡Tira puse! ¡Tira mierda! ¡Tira mierda! ¡Ya te muevas! ¡Ya te muevas! ¡Ah ni mierda! ¡Dejen dar su protección activa! ¡No! ¡Se es 4! ¿Dónde? ¡Verdad! ¡Nomifagan! ¡Verdad! 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 ¡Eran! una, una repara, 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 repara repara, repara, repara vente a tu izquierda si 3 al tank buena, viene Lely se la puse al tank, a Lely buenisimo no se va a disparar y antes se va a dar la punta aiii no hay Jokies aiii no hay a la izquierda jajajaja ahi estan que maje lo vi El 91 2, repárame atrás, repárame atrás Ahí lo mataron, vámonos Acaba Me vio al lado No, no Ahora bien Están bajando todos, eh Hay otro ahí en la casita Ahí me vi Muerto ¡Qué pendejo! ¡Necesito un médico! Si aparece fue que me di cuenta que estaba ahí Sí me di voltea a ver ahí, lo vi el hijo de puta que estaba ahí en la puerta, ¿no? Me bajé, me bajé Dale, yo me quedé pero morí No es posible, loco No es posible, loco Hay uno ahí arriba, loco, en la torre Es muy peleado Uy, enfrente, 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 enfrente Me mataron a ave Se metió uno ahí adentro Se metió uno ahí adentro ¿A dónde? Por eso ¡Ahí donde morí! ¡Uy! ¡Ay! En la, en la torre caída, ahí un sniper Quiero una granada, una granada ¡Venganza puto! ¡Venganza puto! ¡Venganza puto! ¡Venganza puto! ¡Venganza puto! ¡Venganza! ¡Venganza puto! ¡Venganza puto! Vienen dos Acabamos de neutralizar el objetivo de esta ¡Cierto! Viene otro más al fondo, bueno Hay uno, hay otra ¡Cierto! ¡No! Mira, di vuelta, loco Matan vos ¿Lo mataste? Otro más se lo mató vos Voy a matarlo yo Voy a dar 15, 15 Tanque Tanque ¿Debajo? Muerto Ay, esa mierda Yo el quería matar Viene Lely, viene Lely Cuidado Se la puse Buena Cuidado Mierda 13,000 puntitos Que vamos en la Peco del equipo Puse ahí No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X-Coldtron Loco, he vuelto, he vuelto a las andadas con el tanque Verdad Ayer, ahí sí, sí A la UMP 100.000 puntitos